ah hoy me enredé hermano pero pero Esperemos a ver qué es amarillo para mí, para mí es un amarillo. ¡Listo sea Dios! Mucho ya que está muy parecido, hermano. Y me disculparán, ¿no? Inauguro esta pesca, mis queridos amigos. Bienvenidos a una nueva aventura aquí de Pesca en el Llano. No había hecho la introducción, pero la hacemos aquí, pescando esta maravilla. ¡Ah, un candirú! Un candirú. ¿Qué os mostramos? Ese parásito, un pez parásito. Mirenlo, dígalo. Esos realmente vienen pegados a los peces grandes. Y son unos desangradores, pero bárbaros. Bátelo. Bátelo, ya. Perdón. Bueno amigos, ya arrancamos esta bonita aventura. Con este bonito yaque. Ahí, suave. Suave. Gustavo, pero... Dijo Benítez, apoteótico. Coromado, coromado. Un vino. Hace harto, no vea un yaque así, hermano. Pero harto. Quieto, hombre. Uy, claro. Está grande. Claro. Uy, está inmenso. Está... Seis quileros. No. Pero sí está cinco quileros, oye. Sí. No, mentiras. De... Ocho libras. Cuatro kilos. Más o menos. Lo que le deseamos de la caña, ¿sí, eh? Sí. Vas. Ni tose. Bueno. Aquí está. Muchachos, vienen en compañía de Alejita. De mi hermanito. Y de Orallita, míralo. A él el agradecimiento especial. Pues vea ese regalo tan bonito que nos trajo. Aquí tengo una. Y este carrete, que es el mismo que tiene Alejita, pero nos trajo uno igual. ¿Qué? ¿Dónde? No pregunten tanto. Sí. Vea. Ahí está. Entonces el hombre dijo que todo el año tenía que traerlo a pescar. Pues lo traemos a pescar. ¿Cuál es el problema? Con esos regalos así cualquiera, hermano. Muchachos, la coronamos. Esta belleza. Gracias a Dios. Muy bien. Arranca esta bonita aventura. ¿Pero lo tiene? Mira a ver. Puede ser. ¿Sí? ¿Lo tiene? ¿Tábe? ¿Tábe? Pero el chiquito. No importa, mi amor. Ángale. ¿Le fue? Sí. Ahí viene esculebreando, ¿no? Ahí viene. No, sí. Un nicurote. Pero un nicurote, hermano. Uy, qué belleza de nicuro, mi amor. ¿Qué tal? Uy, hermano. Mucho nicurote. ¿Qué? ¿Usted ve el que es la arandea con eso? ¡Ja! Pues, parejote y contento, compañero. Es que... Esos son los que me gustan a mí. Te lo quiero tener uno y otro. Ah, chiquito. Un nicurote, hermano. Pía, pía. Bueno, ya inauguramos la caña. Bueno, abran la jeta ahí. Por favor. Eso. Bien, amor. Pesca es pesca, hermano. Ustedes sí le hacen al mecato, amigos. Vea. Marranos fritos con tajadas. Una belleza, vea. Ustedes, como una vez no paga para cocinar, aprovechar el día, uno va a traer preparaditos el marrano frito, ya. Les invito a que traigan a vivo. El a vivo llanero, ya. Marranos fritos con tajadas. Carrada pequeñita. Uy, uy, uy. Se me enredó, mano. Ah, mucha embarradota. ¿Cómo la haces, senríe? Ya, qué amor. ¿Y eso? Claro. Espera a ver si se desenríe. No, no, espere, espere. No, no, espere, espere. No, no, espere, espere. Es que danse lo muy chiquito, mano. Ay, pelo, ay, pelo, ay, pelo, ay, pelo, ay, pelo. Ay, pelo, ay, pelo, ay, pelo. Es un jacket, es un jacket. Es un picote. Está bonito. Ay, un amarillo. Ay, Dios mío. Un amarillo. Ay, Dios mío. Ay. Qué hermana. Un amarillo, güey. No, ¿qué anzuelo le puso? Uno bebé, bebé, bebé. Ay, Dios mío. Espere, lo voy a mostrar, muchachos, que no me lo van a creer, hermano. Esto es mucha maravilla. No, con el anzuelito. No, con el anzuelito eso no le hace nada. Ay, tan lindo. Hola, muchachón. Ahí está, ahí nomás ahí ticó el anzuelito. Sí, sí, permítame la, la, la piense, amor. Venga, yo le abro la, ¿le ayudo? Espere, un poquito. Ya. Ya. Casi se lo pasa por el buche, hermano. Casi que, casi que se hace llamar, hermano. Mi amor. Ay, qué lindo. Es amarillito. Ay, precioso. Ah. Espere, pásenme la cámara para mostrar la información. No, yo no, usted tiene que hacerle o no. Ay, muchachos. Ese amarillito ya. Divino, precioso, hermano. Mira. No me diría de pescador. Cuando me dices, aquí un amarillo. De tan tamaño, así. Bueno, muchachos, miren. Se va este muchachón. Para el agua de nuevo. Bendito sea Dios. Veanlos. Hoy hablaba con don Norbey en la llegada, aquí al guayabero. Y me decía que le explicara a los amigos, cuáles eran las tallas de cada pescado que sacara. Veo. Veo, veo, veo. Ay, no más. Entonces, el yaque que sacamos hace un momento, que tiene por lo menos 60 centímetros, la medida reglamentaria para que uno poderselo quedar es 44 centímetros. Y del amarillo es 80 centímetros, que se mide desde aquí, desde aquí de esta parte, hasta la punta de la cabeza. Entonces, esto es un bebé, que se va para el agua. Vamos a bajarlo oxigenar un poquito. Sí, un poquito. Miren esta preciazura. Oye, mi foto. Ah, no, no, la tomamos de aquí mismo del video. Sí, porque pobrecito. Ahí está, veanlo. Aquí es lo que oxigena un poquito. Muchachos, estabas bien en la orilla. Ahora voy a mostrar con qué anzuelo lo saqué. ¿Listo? Espere. ¡Ay, qué bien! Eso sí. Ahora miren el anzuelo con que lo saqué. Ay, Diosito. Mírenlo. Y miren el pedacito de lombriz que tenía. Son tragones de lombriz. Y este anzuelito que no aguanta, sí soporta, amigos. Así que a veces uno tener equipos tan pesados para sacar un amarillo. Esto depende de cómo uno lo trabaje. Cómo le dé uno el uso, el verdadero uso de los equipos que uno pesca. Miren, me quedo a lombriz y con este punto me puedo sacar otro pescadito. Con esta miniatura. Gracias por ver. Pesca en el llano. ¿Esto? Sí. Muy bien. ¿Rico? Es como una raya, creo. Por lo visto, sí. Claro. Una raya. Sí. Efectivamente. Ay, ya no tiene chucha. Sí, cómo no. ¿Ahí sí? Ah. ¿Me lo traigo? Sí. Dale. Está grande, es una tortuga grande. ¿Verdad? Posiblemente. La raya. ¿La raya? La belleza de raya. Esa raya, a ver. Esa rayota. ¿Me paso la alicante? Ajá. muy bien ay que llacote y señores y señores señores miren muchachos ya que tan bonito uff está bien bonito que bonito ya que lindo ah que maravilla ah que felicidad muy pero muy bien muy pero muy bien los animales pican pero una belleza ya me había picado hace un momento y se lo saque de la boca mirenlo nomás aquí con esta vista majestuosa de este río tan lindo y con ganas de caer agüita pero no 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 solamente va pasando la nube así media oscura que nada más veanlo tan lindo lindos de pescado gracias a dios y a ustedes gracias también por ver amigos queridos de pesca en el llano de verdad que de verdad que ha sido un gran placer tenerlos aquí pendientes por mucho tiempo desde cuando comenzó desde cuando comenzó pandemia tenerlos acá pendientes con nuestros videos con todas nuestras ocurrencias con todo lo que hacemos cada vez que tenemos tiempo quiere salir a pescar quiere salir a pescar disfrutar de estos lugares tan bonitos estos paisajes maravillosos compañía de mi de mis amigos de mi familia mi alejita de mi madre de mi hermano de mi papá de mi hijo de mi sobrino en fin de todas las personas que han venido a pescar junto conmigo verdad que para mí es maravilloso poderles regalar estas bonitas imágenes lo hacemos de verdad con mucho cariño y bueno para nosotros es una gran alegría que los vean que vean los videos y que disfruten de cada momento de cada captura porque de verdad que siempre va a ser sensacional disfrutar de la captura de estos lindos peces muchas gracias a todos ahí vamos vamos dándole poco a poco vamos a ver Tengo una pesquita Mi curuvio bonito, bonito, bonito Segurado Pesca Ay, se me enredo Pero ahí esta Pero ahí lo tiene Entra el agua y todo Venga, aprese para acá Mire ¿Es que le metió el dedo? O sea, cuando me jaló y no le alcanzaba a caer el dedo Cuando No, no, es como de jalonazos que pega Pero, ¿por eso? No, pero si es que se lo llevó así como, es un yaque Pero muy rápido No, es que no me dio tiempo ni siquiera de O sea, el tolo bajó la caña Y duro Y ahorita reventé ahí mismo el ganzuario No, mire como me cortó Es que es lo peligroso Que me raya Que me metiendo ahí la mano por ahí Este es un suceso bacano Aquí es chiqui Pero es un yaque de ratos Entonces Estoy subiendo una palera Ha subido una palera Entonces te damos miedo que fuera una raya Ahí porque hay harta raya por aquí en este lugar Pero él dice que ya le agarró la cola Entonces Uy, se me fue ¿Qué le fue? ¿El bote? No, es todo Si agarra el pescado por la cabeza Lo jalo, ¿cierto? Claro, échalo de para arriba No importa Ahí podemos reventar el anzuelo Y ya Sale Vamos a ver ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, era un yaque, mano! Mucho más de bueno de usted, chiqui Déjalo pa' acá A mí lo que me importa es el yaque ¡Sí! Buena, buena Oiga, pero muy subido Llevamos aquí como 20 minutos dándole a esto Ya había reventado un anzuelo yo ahí Sí Bien, bien Qué yaque tan bonito Bueno Tengo aquí lo que viene Mis queridos amigos Es que Reventamos acá O sea, quitamos el anzuelo Y lo liberamos Y lo liberamos Y lo que Ah, qué lindo Muy bien, hermano Muy bien Dejámoslo acá mientras tanto Lo que viene es soltar el anzuelo Saca la plumada Y ahí sí Pues el nilo Pasa por todo Toca trozada ¿Ah? ¡Encelo! ¡Bonito! Grande, grande A ver ¿Cuál es el cuchillo? A ver si pudimos hacer Todo el trabajo bien hecho Venga, hasta el momento No, esto es una locura viejo Que usted puso a inventar ahí Que no le aconsejo a ninguno El tema Es que Gustavín ya había sacado dos rayos Entonces Sí Y aleja también una Entonces Uno también lo piensa por eso Se le ponga la mano por ahí Unas rayas Se le acaba la compañía Pues sí Se le acaba la pesca el pescador Bueno, gracias a Dios No me pasa nada Que era lo más importante Y para mi hermano Pues caer en el yaque Bien, bien, bien Se le molestó con el yaque hermano Hasta que para afuera ¿No? Sí ¿Seguro? Para que no sea morgana Ahí viene Aguado Que preciazura hermano Una manitura Una manitura No se girafa nada Venga Ahora sí Está por el lado suyo Sí Ojo a la araña La araña Opa Otra La compañera Que quiere hacer Bueno Ya se fue liberada La terecalla Tortuga Sí 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 Una tortugina ¿Está grabando? Sí Toma tu tortuga Casi que en el agrávole Sí 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 Bendito sea Dios Mucha pescota Mano Mucha pescota Muy bien Bueno Démosle 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 Miren Miren Ahí están los otros Nada Si no No Por ese Ni Curo Ay Chiqui ¿Qué es? Ni Curo Ay Sacó el Sí Curo Sí Curo Venga Ahí ¿Y aquí? Sí Cuidado Aleja me enreda Cuidado Aleja me enreda Ahí está bueno Venga a ver Venga Cuidado Aleja me enreda Ahí pasa Bueno Oficialmente Brian saca Su primer pescado Buena Hijo Uy Está bueno Para chata Sagrandute Uy Jajaja Esté subiéndome Dos palos Para un gofio Sí Este ya que Lo voy a dedicar A mi papá A mi mamá Bonito Sí Venga para acá Son bien Malabres ¿No? Sí Y ahí Cortito Si Como me lo escuche No hace caso Bueno amigo Miren Yaquesito De Brian Yaquesito No mentiras Un gran pescado Oye ¿Qué tiene que decir Brian? Que quiero otro Buena Bueno amigo Buena Buena Brian Se cumplió El objetivo Bien 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 ¿Está enganchado todavía? Sí Sí Lo trago hasta la pata Ah bueno Súper bien Está muy bueno ¿Qué tal? Buenos días Buenos días Bueno Otro día de pesca Estuvo muy lindo El pique ayer Vamos a darle ahorita En la mañana Con ganas A ver ¿Qué pasa? Eso amor Eso Vamos 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 No le des tregua Dale con ganas Dale con ganas Ahora vamos a grabar acá A ver si abajo Era para mirarlo ¿Qué pojo? ¿Enredó? ¿Suelto? Dale 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 Ah Qué bonito Ya que No importa No importa No importa Muy bonito Muy bonito Muy bonito Eso papi Eso papi Dale Dale ¿Esto traigo a chiqui? Sí ¿Esto traigo a chiqui? No Solo a chiqui Ya que adentro amigos Sí Señores Me agarré amor Duro Empezamos bien Empezamos mucho Con la frente en alto Qué maravilla Cómo la ven ustedes Son otros felices De aquí Disfrutando De esta mañana tan bonita Ya La primera captura De este bonito Ya que aquí Con la lejita Que se acaba de inaugurar Y en toda la pesca Y en toda la pesca Y porque ayer no había sacado nada Ay les está dando Ventajita La escuchó Ajá Totalmente Ajá Nos están diciendo bienvenidos Nos están diciendo Háganse un poquito más abajito Ajá Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Mi amigo piraña Excelente Excelente Brian Sacó un beso Bueno Nos lo ha sacado Llegamos aquí en la canola Vamos Brian Está bueno Está bueno Manolo Está peleando duro Ajá ¿La raza? A ver ¿La traba el pie? ¿Qué parido? Una tortuga No 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 ¡Uy! ¡La raya! Ay, ay, ay Brian Buena, Brian Buena, buena, buena Buena, buena Muchas pescas Sí La cobió ¡Uy! La cobió Amor ¡Tu caña! ¡Amor! ¡Vamos! ¡Lo tengo! Sigue ahí Lo tengo ¿Se le ha enredado? Exacto Tiene cabres ¡Qué rico! ¡Echamos! ¡Enredado! ¡Quieres! ¡Quieres! ¡No le voy a llevar a mi hermana Que quiere una Quiere una de mascota Lears ¡Vamos! Lo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!